¡Suscríbete al canal! Y ha sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Humboldt de Berlín. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Se ha desempeñado además como profesor invitado en varias universidades, tanto europeas como latinoamericanas. Monedero ha trabajado como consultor internacional para diferentes organismos. Es escritor de numerosos libros y artículos periodísticos. Y ha colaborado también en varios medios de comunicación, gráficos y televisivos. Observador internacional en elecciones en Venezuela, México y Colombia. Donde también ha impartido cursos sobre los procesos electorales y seminarios sobre estrategias políticas. Se ha convertido en referente, pensador activo de las estrategias políticas europeas y latinoamericanas. Juan Carlos, bienvenido nuevamente en esta casa. Tú has estado por el año 2000, nos visitaste. Qué bueno que vuelvas a visitarnos. Parece que vengo siempre que hay crisis. Parece que... No puede ser, ¿eh? Sí, parece, sí, sí. Bueno, ya conocemos a Juan Carlos. Considerando que sos un politólogo, que recorres mucho el mundo... Mi abuela nunca entendió que era eso de politólogo. Me decía, pero hijo, tú ganas dinero. Tú ganas dinero. Te preguntaba así como... Bueno, yo también te pregunto, ¿tú ganas dinero? Bueno, más o menos. No soy tu abuelo, pero... También me sorprende. Justo para vivir, o sea, tampoco necesito mucho más. No, no, sí, con vivir. Hay que ganar el dinero suficiente para que no tengas que estar todo el rato pensando en el dinero. Pero la pregunta que te voy a hacer es, me parece que hay que pensar en el dinero. ¿Cómo ves el mundo actual, el reacomodamiento, el cambio de relaciones de fuerza? O sea, ves alguna situación del capital financiero y el capital material, productivo. ¿Cómo ves? ¿Hay transformaciones? ¿Hay extensión? ¿Cuáles son las tensiones? El mundo ha cambiado radicalmente. O sea, el siglo XX, el siglo de la revolución rusa, el siglo de la radio, de la televisión, de la consolidación del ferrocarril, de las ideologías, de la guerra fría. Del desarrollismo, todo ese mundo está pasando. No se ha marchado del todo, pero ya no está ahí. Y se están llevando también las grandes explicaciones, ¿no? Es decir, que cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Dios no se ha muerto, como decía Nietzsche, pero tampoco da esa respuesta a las preguntas que tenemos. El mundo del trabajo ya no es el espacio que nos marca nuestro lugar en el mundo. La familia ha cambiado radicalmente. El papel de la mujer, por fortuna, también ha cambiado. Mira la geopolítica. Antes había un hegemón que era Estados Unidos. Hoy está también China. Está Rusia. Europa está en decadencia. Hay como muchos elementos novedosos. Sabemos de lo que ocurre en todo el mundo en tiempo real, a través de la revolución de las comunicaciones. La globalización, que tiene una parte de imperialismo del norte, tiene también elementos que son populares, ¿no? Como ya solamente hay una ciencia en el mundo. Podemos preocuparnos de las barbaridades que hacen locos en diferentes lugares del mundo, hasta de los Estados Unidos. Yo creo que es verdad que está cambiando mucho el mundo, pero va más rápido de nuestra capacidad para procesarlo moralmente y también creo que para gestionarlo políticamente. Es decir, vivimos en un mundo muy dictado por las necesidades del beneficio obtenido a través del mercado. Eso es como el gran metabolismo que se ha hecho real. Y con un lema que es yo, 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 lo quiero todo, todo, todo y lo quiero ahora, ahora. Y digamos que ese mecanismo está arrumbando espacios tradicionales que tenían religiones o que tenía ese lugar antaño llamado izquierda. Fíjate que hay muchos lugares, por ejemplo, en Argentina, por fortuna ya son menores, pero sí que sigue habiendo gente que cuestiona el aborto como un espacio de derecho de las mujeres incuestionable. Y sin embargo ya está aquí la no genética, está aquí el trasplante de órganos, está la posibilidad de instalarnos chips en el cerebro para conseguir cosas impensables. Y al mismo tiempo esa lógica, que es una lógica, ya digo, guiada por el beneficio y por el mercado, sitúa muy bien a lo que tradicionalmente ha sido representado por la derecha, pero la izquierda, que es la que se ha preocupado por las mayorías, por los trabajadores, por los explotados, no sabe muy bien cómo reaccionar a todo eso. Fíjate que estamos apenas empezando a entender Facebook y Twitter y ya hay cosas como las cadenas de bloques, las blockchains o todo el big data, que parece que no sabemos de qué va y que son los que están determinando realmente qué está pasando y qué no está pasando. Así que la tesis 11 sobre Feuerbach, que es la que decía más de que de lo que se trata no es de interpretar el mundo sino de cambiarlo, hay que darle la vuelta y para cambiar el mundo hoy tenemos que volver a interpretarlo. Así que... ¿Y cómo interpretas la decadencia europea que te referiste hace un ratito? Yo creo que ocurre un poco como cuando en España, en aldeas perdidas, a las cuales nunca había llegado ni el ferrocarril ni casi la luz, ni el teléfono, cuando de repente les llegó la telefonía móvil o les llegó internet, estaban mejor dotadas que las grandes capitales. ¿Por qué? Porque como les había llegado lo último, estaban supuestamente, pese a su atraso, mejor preparadas para brindar determinadas peleas. Yo creo que Europa, por su bienestar, por ese lugar hegemónico que ha ocupado en el mundo, en el desarrollo tecnológico, creo que ha ido perdiendo pie. Creo que no ha sido capaz de prever hacia dónde iba el mundo, no ha sido capaz de entender qué implicaba para el bienestar de la propia ciudadanía, qué implicaba en el orden mundial, todo ese desarrollo tecnológico. Yo creo que Europa, igual que no estuvo atenta nunca a la suerte en otros lugares, como por ejemplo en América Latina, Europa nunca se ha preocupado de qué pasaba en América Latina, qué pasaba en África. Y hoy en día ya no se preocupa ni siquiera de qué pasa en Europa. Y cosas que antes las practicábamos en otros continentes, ahora las practicamos en nuestro propio continente. Y la sensación es que, salvo en Alemania, que se ha convertido otra vez en esa potencia, que tiene en la cabeza la idea de que hay un 20% que tiene que vivir del otro 80%, yo digo, salvo Alemania, creo que el resto estamos en una suerte de decadencia perpleja, que o reaccionamos o creo que vamos a resucitar los años 30. ¿Y España sería un referente de esa decadencia compleja o cómo ves a España? España creo que disfruta de todos los malestares europeos, pero además tiene una cosa que es muy propia de nuestra, y es que en mitad del siglo XX tuvimos una dictadura de 40 años. Y es una dictadura que se terminó con el dictador muerto en la cama, que eso ha hecho que los otros siguientes 40 años hayan estado muy marcados todavía por la herencia de esa dictadura. Y por tanto, es verdad que la decadencia de la izquierda es similar en España, en Francia, en Portugal, en Italia, la crisis del Estado social, el envejecimiento de la población, el alejamiento de la política, el vaciamiento democrático, todo eso lo compartimos, pero como que está un poco más añadido, porque en tanto en cuanto en Europa se estaba desarrollando el Estado social, se estaban desarrollando los partidos políticos, se había derrotado a la derecha a partir del año 45, en España había una dictadura militar que nos hurtó todos estos procesos de conciencia. Pero sin embargo, fíjate, hay una paradoja. Los tres países ahora mismo, digamos más frescos a la hora de dar respuestas al modelo neoliberal, son los tres países que más tarde salieron de las dictaduras, Portugal, España y Grecia. No digo que no tengan problemas, Grecia está en el agujero. España tiene la tasa de desempleo más grande de Europa y Portugal tiene una de las deudas públicas más grandes también del continente. Sin embargo, la existencia del tripartito en Portugal de un partido socialista apoyado por el bloco de izquierda, de una izquierda como más postmoderna y por el Partido Comunista. España con Podemos y Grecia con Siriza, que de alguna manera sigue siendo el intento desesperado de que no gobierne la extrema derecha, aunque creo que no les ha salido en este caso muy bien, creo que son una respuesta alternativa a la parálisis que vemos en Italia, a la parálisis que vemos en Gran Bretaña, a la parálisis que vemos en Francia o en el resto de los países. Sí, digo nombres, Maniano Rajoy, Corby en Inglaterra, una esperanza anciana y sabia, Bernie Sanders en Estados Unidos, una anciana y sabia esperanza. ¿Tú quieres dar algún nombre? A mí me han emocionado en América Latina últimamente tres cosas, en un momento en el que los países que habían representado el cambio están como exhaustos. Uno mira Ecuador con Lenín Moreno, con ese comportamiento casi traidor a la herencia de Correa, uno mira la Venezuela de Nicolás Maduro con tantos problemas económicos, uno mira Bolivia aguanta todavía un poco más, pero en un continente que sacó 80 millones de personas de la pobreza, parece que estábamos pidiendo que alguien tomase el recambio. Y yo creo que hay tres ámbitos que a mí me están llenando de esperanza. Uno es la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que es un punto de inflexión. México es un continente. Y si México toma de alguna manera cierta responsabilidad continental, creo que es un cambio, es un punto de inflexión. En Colombia, otro país donde las agujas del reloj siempre van en la dirección contraria, ha sacado un 40% Petro, en un contexto todavía de fraude y de mucha presión del uribismo, del paramilitarismo, pero pese a todo, Petro, la izquierda ha sacado un 40%. Y después el movimiento de las mujeres, aquí en Argentina, que creo que ha sido, pese a que la ley no haya salido adelante, creo que ha sido una victoria, que creo que marca un punto de inflexión. Estoy escuchando estos días a los políticos argentinos y los veo tan envejecidos, y podríamos parafrasear algo y decir que las mujeres salieron a la calle en Argentina y súbitamente todos los partidos envejecieron. Las mujeres son un movimiento, hoy. ¿Se podrán conformar en una fuerza política o tiene sentido que se conforme en una fuerza política? Mucha gente me pregunta, ¿qué hay que hacer para crear Podemos? Y yo les digo que estamos desarrollando unas pastillas que las disuelves en el agua de la ciudad y la gente se hace de Podemos, pero tienen efectos secundarios. ¿Y dónde se consiguen esas pastillas? Están en experimentación. Pronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Pronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Pronca cuando abre la luz del día Una canción que tiene sus orígenes en 70 en un contexto de una dictadura militar Esto es una tradición del rock argentino, ¿no? Que incorpora también un compromiso con la suerte de la gente Y eso tiene mucho que ver con tu pregunta, ¿no? Porque cuando la gente dice que hay que crear ¿Cómo hay que hacer para crear Podemos? Y yo digo, no, no Lo que hay que crear es el 15M Es el movimiento indignado Entonces, del movimiento indignado es que sale De ese movimiento de bronca Es que sale Después Podemos Entonces, cuando yo veo esta manifestación de las mujeres Estas vigilias con el frío Estas lágrimas De indignación Ante unos políticos que no están entendiendo La marcha de las nuevas generaciones Creo que están sentadas las bases Para que de ahí Cuando toque Salga un movimiento político que, insisto Va a hacer envejecer A todo lo que existe ¿Te podrías referir a tu Historia de vida intelectual? ¿Cómo te fuiste formando? Ups ¿Cuáles son tus paradigmas? ¿Tus maestros? Creo que fue determinante En mi escuela Estudiar Historia y leer literatura Creo que son dos elementos esenciales En mi formación Después empecé económicas Porque me fui muy pronto de casa Y me interesaba la política Pero pensaba que yo no iba a poder ganar dinero Estudiando ciencias políticas ¿No? Fuerte que ingenuo también ¿No? Ah, sí Y en económicas me dio clase de teoría del estado Un profesor Que me marcó mucho Porque dije Yo quiero esto Yo quiero saber cómo funciona El estado Cómo funciona la política Cuáles son las motivaciones De nuestro comportamiento colectivo Y tres años después Me fui a hacer políticas y sociología Y ahí encontré realmente Lo que me apetecía Hacer Terminé la carrera Tuve una beca Y me fui a Alemania Y en Alemania Bueno, pues conocí a algunos profesores Que también me marcaron ¿No? Rumbo, ¿no? Como Klaus Goffe Y luego regresé a España Empecé a dar clase Y descubrí más tardíamente Al que yo creo que es mi maestro Que es Boaventura de Sousa Santos Que creo que es La persona que pensó Bien y ordenado Todo lo que yo venía dándole vueltas De una manera más torpe Y menos formada Y creo que encontrarme a Boaventura Fue para mí Un hallazgo Hice un esfuerzo De leerme su obra Y de hacer una introducción A una selección de sus artículos Que publicamos en España Y creo que eso Me ordenó la cabeza Porque Ahí encontré Que las cosas que me habían interesado De la historia De la literatura De la economía De la ciencia política De la sociología De la filosofía política Que estudié mucho en Alemania Se juntaban ahí En un discurso lógico Y comprometido Con el cambio De las cosas Y de alguna manera Una obsesión que tengo Que es Intentar dar sentido A este mundo de transición En el que vivimos Uno mira En una noche estrellada El cielo Y ve muchas estrellas Pero solamente Cuando dibujas La constelación Tiene sentido Bueno pues yo ando como loco Intentando dibujar La constelación A todas estas cosas Que creo que tienen sentido Debe tener sentido Esta canción Debe tener sentido Que se vaya a la luz Debe tener sentido Macri queriendo encarcelar A sus adversarios políticos El loco de Trump El ascenso de China La reclamación De las mujeres Las series de televisión Los tipos de droga Que se consume Creo que todo eso Está de alguna manera Conectado Y creo que Cuando entendemos Esas líneas de conexión Entendemos mejor Lo que pasa Y también podemos dar respuesta A lo que pasa Por lo que decíamos antes En un buen diagnóstico ¿A dónde vas? Nos ocurre un poco Aquello que decía Ortega Lo que te pasa Es que no sabes Qué te pasa Y por tanto yo creo Que ese esfuerzo De ver el sentido De todo lo que ocurre Lo encontré A través de la obra De Boaventura Que era una manera De revisitar El marxismo De revisitar a Gramsci De entender el sur Y todo eso Creo que De entender más Latinoamérica Claro El sur Ese sur amplio El sur africano Claro El papel de los nuevos movimientos Bueno que tú te referiste Las mujeres Claro Eso ya Los nuevos movimientos sociales Ya había empezado A estudiar los Klaus Hoffe Que era consciente De un agotamiento De la fórmula partido De la democracia representativa Y esa reclamación De nuevos valores Que empezaban a hacerse Evidentes en los 80 Cuando a partir de los 70 Hay una quiebra Del modelo keynesiano Y es cuando van a venir Los neoliberales Justo en ese momento También Ante la insatisfacción Que daba la propia izquierda Empiezan a surgir Movimientos sociales Que no encuentran Un acomodo En la vieja socialdemocracia Ni en los viejos partidos comunistas Es apenas ahora Que empezamos a entender Que necesitamos partidos diferentes Pero los movimientos sociales También tienen que Darse cuenta Que les pasa Como a las olas en el mar Que solamente existen Cuando hay viento Y que por tanto Tenemos que pensar Cómo dar cierta estructura A los movimientos sociales Para que no desaparezca Cuando desaparece el viento Y que no ocurra Como ha pasado en Argentina Por ejemplo Que puede haber un movimiento Fortísimo Con la crisis de 2001 Con el default Y aquella montaña Parió un ratón Es decir que No olvidemos Que después del que se vayan todos Ganó las elecciones Menem Y solamente por un azar Pudo Néstor Kirchner Reinventar un espacio político Sí, ganó por poco Y era su techo No ganaba mucho más Pero por eso Claro Pero ¿Qué hubiera ocurrido Si Néstor no descuelga El cuadro aquel De la escuela de la armada Y eso fue una transición Claro Pero que era posible Porque había un pueblo En la calle Y es que Hay una cosa Que no terminamos de entender Es que el pueblo No tiene que salir de la calle Es decir que Una vez que lo ocupa Que se quede No es quedarse ahí Como en un plantón Como dice López Obrador Pero tenemos que entender Que la política No se puede delegar Que es uno de los grandes errores Si tú delegas la política Te joden Es muy evidente Que participar es trabajar de más Y claro que cansa Pero también cansa leer un ensayo Es más divertido ver una serie Pero si quieres tener criterio Tienes que leerte un ensayo Entonces Esa educación En el no esfuerzo De que sean los políticos Los que hacen por ti la tarea Que luego te la lían Y a llorar a dónde ¿De qué estamos hablando? De democracia De una democracia Que no es una partidocracia Es otra cosa Tienes una cosa como más O sea ¿Por qué tenemos que dedicar tiempo A algunas cosas Y no a lo colectivo? La gente Yo vengo aquí a A Quilmes ¿A qué vienes? A visitar Pero ayer viendo librerías Veo que invariablemente Siguen ahí Creciendo Las zonas de libros De autoayuda ¿No? Y yo lo que intento Siempre decir Es que la única autoayuda Que funciona Es la autoayuda colectiva Y la autoayuda colectiva Se llama política ¿No? Y por tanto Cuando nos enseñan A despreciar a la política Nos estamos pegando Un tiro en el pie O sea La política no puede ser Ese espacio bochornoso De políticos promiscuos Que han pasado Por todo el arco Ideológico O sea La política son las mujeres Peleando por sus derechos En la calle ¿Y qué pasa cuando Se votan políticos Que Que nos van a A fastidiar A ajustar Que nos van a restringir El bienestar Que nos van a restringir El futuro Es pegarte En un tiro En los dos pies En los dos pies En los dos Sí La gente que nos está Escuchando Está pensando En expresiones Más groseras Que significan lo mismo ¿No? Pegarte un tiro Ahí nos dejamos Decía Galbraith Un economista Que fue asesor De Kennedy Que cada 15 años Los vuelven A timar De la misma manera Los timos piramidales ¿No? Como el último De Macdo Es decir Que alguien te ofrece Unos intereses altísimos Y realmente te los paga Pero lo que no te va a pagar nunca Es el monto Del préstamo ¿No? Y la gente Codiciosa Y sin memoria Vuelve a equivocarse En el año 45 En Europa La izquierda Sacó ¿No? A un proletariado Muy golpeado De su condición Miserable Y lo convirtió En clase media Y 30 años después Ese obrero Que se había convertido En clase media Votó a Margaret Thatcher Que les ha devuelto Otra vez Al arroyo ¿No? Es decir Tenemos un problema De memoria Y aquí ha ocurrido Lo mismo En estos 15 años De gobiernos de cambio Con 15 años Gente que ha salido De la pobreza Como que ha pateado La escalera Después de ascender Llega arriba Patea la escalera Para que los que vienen Detrás no suban Y votan a la derecha Porque dicen Ahora que yo he mejorado No quiero que vengan más A este espacio Lo quiero como para mí Dices Pero no te das cuenta De que tú solo No vas a poderte aguantar Y te van a echar Otra vez para abajo Y eso pasa invariablemente Y la culpa la tenemos Por no entender Que los derechos Claro que son reversibles Y que aquello Por lo que no luchas Lo pierdes Es aplicar La ley de la termodinámica Es decir Todo tiende Al Al desorden O sea Siempre los cuerpos calientes En contacto Con cuerpos más fríos Pierden calor Y esa energía No puedes después utilizarla Es como cuando tú quemas Un carbón No puedes Recuperar la posición inicial Esa energía Ya la has quemado Y Y he perdido Esa potencialidad De transformación Que tenía En la primera combustión La única manera Que tenemos nosotros De no morirnos Es Cambiar La pérdida de energía Por información Ahora que hace un frío aquí Del carajo ¿Se puede decir carajo O estamos en un horario infantil? No, no Puedes decir Vale Estamos en una universidad pública Este frío descomunal Si yo salgo allá afuera Que hace mucho frío Y no lo siento Perezco Pierdo energía Pero a cambio Obtengo información Y la información Es la que Me dice Ponte un saco Abrígate Ocuro igual Con los sistemas sociales Perdemos constantemente Información Un matrimonio Una monarquía Está constantemente Perdiendo información Perdiendo energía Si tú no obtienes información Mueres Y por tanto Tenemos que estar siempre En un equilibrio inestable Sabiendo que Como estamos siempre Perdiendo energía Tenemos que Recibir información Que es lo que niega Esa entropía Para no perecer Por eso Fíjate que Macri es consciente Como gestor De un sistema capitalista Que está perdiendo Energía constantemente Están sacrificando Intereses ganados Para las mayorías ¿Y qué ocurre? Que él no quiere Recibir información Porque si recibiera información Tendría que Recuperar los gastos sociales Los servicios públicos Y no lo quiere hacer ¿Qué tiene que hacer? Incrementar La represión Para que La crisis económica Que es consustancial Al sistema capitalista No se convierta también En una crisis política ¿Y los demás qué hacemos? ¿Observamos cómo Perdemos derechos Y encima nos masacran? ¿O hacemos algo? Y por tanto yo creo que Es muy importante entender Que no puedes estar esperando A que venga ni el príncipe azul Ni el político salvador Ni la vanguardia de nada A solventar nuestros problemas Porque no van a venir Si nosotros No somos los convocantes De nuestras propias necesidades Un movimiento que aglutinaba A gente que llevaba meses O años Quejándose Contra las injusticias Del sistema Contra la forma de hacer De políticos De banqueros Contra el dominio De los mercados Que hablábamos De estos temas Con nuestros amigos En círculos cercanos Y que El pasado día 15 Nos dimos cuenta De que todos hablábamos De lo mismo No hay democracia No hay democracia Más o menos Para ir finalizando ¿Cómo se relaciona Un profesor universitario Con formación académica Con su compromiso político Con un consultor ¿Cómo se articula Esas tres funciones? ¿Pueden convivir Tranquilamente? ¿Viven En conflicto? Yo creo que hace falta Humildad siempre La humildad es una manera De estar en el mundo Decente Creo que también Con decencia Con dignidad Dignidad y decencia Tienen la palabra Dec Que en el lenguaje Indoeuropeo De donde viene el castellano Tiene que ver con La idea de No humillar Y no dejarte humillar Las dos cosas Me gusta mucho contar Que en el año 31 Cuando fueron las primeras elecciones En la república en España Había un cacique Que estaba pagando plata A los jornaleros Para que le votaran Y uno de los jornaleros Le tiró el dinero Y le dijo Mi hambre mando yo Eso es la dignidad No dejarte humillar Y tampoco humillar A los demás Yo procuro Procuro De alguna manera Aplicar ese principio En lo que desarrollo Y luego soy consciente De que soy blanco De que soy hombre Y de que pertenezco A un norte acomodado Y esas son las tres Grandes opresiones Que vivimos Y por tanto Es bastante probable Que en todo lo que yo haga Estoy haciendo daño A una mujer A alguien que no es blanco Y a alguien que es más pobre Que yo Y por tanto Esa idea de humildad También es Ser cuidadoso Para no hacer daño Y también Tener un principio De responsabilidad Para transformar las cosas Porque yo no soy culpable De ser blanco No soy culpable De ser hombre No soy culpable De ser acomodado Pero sí soy responsable De las cosas que yo haga Y esa responsabilidad Me obliga A estar en el mundo De una manera decente Y luego además Hay una cosa Que creo que Que he entendido Con el tiempo Y es que Lo que diferencia Una persona progresista De una persona conservadora Es si confías en los demás La gente que es Conservadora No confía en los demás Y entonces En esa desconfianza También viene el maltrato Viene Viene la humillación Viene Viene el abuso Y fíjate Tiene mucho que ver con esto Siempre me gusta recordar Que la risa Es revolucionaria Hay una frase De De Hegel Que me parece muy espectacular Hegel decía Que Amar es dejar de ser Para ser más La gente que ama Que ama bien Que ama con posesión La gente que Que considera que amar es Utilizar un objeto Para tu propio bienestar Cosa que hacemos a menudo Los hombres Con las mujeres Pero el que ama No es que deje de ser El mismo O ella misma Sino que se multiplica Y fíjate que Sabemos que nos vamos a morir Es nuestra única certeza Y la única manera De no morirnos Es Formar parte de cosas Que son más grandes Que nosotros Formar parte de la verdad Por eso Cuando tú luchas Por algo que es cierto Puedes dar la vida Es luchar por la belleza Por la alegría Por la risa Por construir un mundo Donde construyamos Elementos que merecen Ser contemplados Escuchados Leídos Acariciados Acariciados Y en tercer lugar La bondad Y la generosidad Es decir Eso que planteaba Benedetti Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que dos Es decir Que somos muy poquita cosa Y que está muy bien Que yo estudie mucho Pero lo que me hace contento Y feliz Es poderlo contar Y encima Ayudar a que el mundo Sea un poquitín Más justo Más libre Entonces Como te decía al comienzo Esas banderas De la verdad De la bondad De la belleza Se convierten en En un mandato Cuando estoy En mi ocio Pero también Cuando estoy dando clases Cuando estoy investigando ¿Y cuando vas al cine? O cuando voy al cine ¿Qué ves en el cine? Soy muy muy cineasta Y fíjate que ahora Creo que soy consciente De que Las series Se están comiendo Al cine Es decir Los guionistas Creo que inteligentes Están ahora mismo Haciendo series Y Las películas Las películas Están flaqueando En cambio Hay series Que Es que son Obligatorias ¿No? The Wire Hay una que Se conoce menos Que la he visto recientemente Se llama Damnation Que es una suerte De teología De la liberación En el oeste Damnation ¿No? Con un cura Revolucionario ¿No? Que es un Es un activista político Fíjate Que importante Para verlo ahora Aquí en Argentina El cuento de la criada ¿No? Ese mundo distópico Un mundo teocrático Donde las mujeres Son esclavizadas Para parir ¿No? Y negociar En procesos De envejecimiento De la población Hacer de las mujeres Otra vez ¿No? Sujetos De De un poder Masculino Las series Hay que ver seres Nos hacen más libres Bueno También hay que ir A la universidad Y espero Que vuelvas A esta universidad Y cuando vuelvas Y no haya crisis Bueno Nos vemos en noviembre Y nos vemos Aquí Por las calles Y por las calles Muchas gracias Un gusto Gracias Gracias